No me mires más Que me haces daño No me interesa ya tu cariño Tú eres mala hembra No tienes alma No mereces que nadie te quiera Cuando se quiere no se pide nada Cuando se ama solo basta el alma Y tu mala hembra cambiaste por plata Tu cuerpo y tu alma Si pensar en Dios Por haber herido Mi sentimiento Yo, yo te condeno A mi desprecio Cruera y traicionera Fuiste con mi amor Clavando una daga En mi corazón Que odios más grande Corre por mis venas Por haber amado Con tanta pasión Cuando se quiere No se pide nada Cuando se ama Solo basta el alma Y tu mala hembra Cambiaste por plata Tu cuerpo y tu alma Sin pensar en Dios Por haber herido Por haber herido Mi sentimiento Yo, yo te condeno A mi desprecio Cuando se quiere No se pide nada Cuando se ama Solo basta el alma Y tu mala hembra Y tu mala hembra Cambiaste por plata Tu cuerpo y tu alma Sin pensar en Dios No me mires más 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 animas